Ella y olvidarla poco a poco Sé que los locos no piensan Y yo quisiera estar loco Para no pensar en ella Y olvidarla poco a poco Sé que llorarán cuando pienses en mí Sé que sufrirán cuando te enseñamos Y comprenderán que yo no lo amé Yo no te lo haré Sé que llorarán cuando pienses en mí Sé que sufrirán cuando pienses en mi amor Y comprenderán que como yo te amé Nadie te amará Lo siento pero esta noche Es imposible Que más quisiera Tengo que irme Lo siento pero esta noche Es imposible Que más quisiera Tengo que irme